... Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Estamos en este día hermoso, llamativamente repletos en este hermoso teatro del Sindicato de Empleados de Comercio. En esta actividad que dimos en titular Futurability, que hace alusión al último libro de quien va a ser el protagonista de la conversación de hoy. Como ustedes saben, Franco Bifo Berardi, que va a estar conversando con nosotros. Mi nombre es Adriano Ezequiel Gato, quien también va a estar un poco llevando adelante la charla. Estas conversaciones las venimos tramando hace bastante tiempo con distintos profesores, intelectuales, investigadores, activistas políticos, sindicales y demás. Y bueno, la idea es que podamos tener un primer momento breve, expositivo por parte de Bifo. Luego con algunas preguntas de nuestra parte como para generar un intercambio de a poquito. Y bueno, seguramente hacia el final también abriremos alguna pregunta por parte del público. Obviamente la idea es que sea lo más fluida posible y bueno, disfrutable de la polémica y las diferencias también. Porque eso está bueno en este tipo de espacios. Dejo la palabra a Ezequiel como para hacer una breve descripción y qué sé yo de Bifo. Y ya seguimos con la charla. Muy breve descripción. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Bienvenidos. Estamos muy contentos de haber podido encontrarnos con Bifo. Y convencerlo y seducirlo de armar esta conversación. Así que, bueno, de nuestra parte una alegría muy grande por ser alguien que hace muchos años que leemos y que seguimos y escuchamos. Y esta instancia presencial, bueno, forma parte de esa larga conversación en parte. Así que de mi parte es muy, muy celebrable. Seguramente todos los que están aquí saben por qué vinieron. Así que la presentación de Bifo va a ser mínima. Franco Berardi nació en Bolonia en 1949. Y bueno, como saben, es una figura importante del movimiento autonomista italiano desde los años, desde finales de los años 60. Fue fundador de la revista Traverso. Fue fundador de la Radio Aliche. Vivió en París. Conoció a Félix Guattari. Vivió en Nueva York. Y en el 2002, recién justo hablábamos de la fundación de la TV Orfeo. La primera televisión comunitaria en Italia. Y actualmente es profesor de Historia Social de los Medios en la Academia de Brera de Milán. Y bueno, como habrán visto, los libros editados en español incluyen Generación Posalfa, La Sublevación, Fenomenología del Fin, El Trabajo del Alma. Y bueno, esperamos que prontamente también esté Futurability disponible en español. Y a modo de comienzo, la idea era justamente hablar, invitarte a hablar, Franco, de este último libro, de Futurability, que si bien no está en español todavía, nos parece interesante como instancia esta para presentar esas problemáticas y en parte también cómo dialogas con tus libros anteriores y dónde insiste en esas ideas y también dónde a lo mejor se abren algunas novedades. Así que si nos querés contar un poco de Futurability, adelante. En los últimos tiempos, en los últimos años, algunos amigos me dicen tienes que ver un médico porque las cosas que escribes son demasiado pesimistas, tienes que ser deprimido. Bueno, la verdad es que no soy deprimido, no lo soy, me parece, me parece, no puedo decidirlo en mí mismo, pero al menos no me parece ser deprimido, me parece ser un materialista. Y como materialista, mi tendencia, mi deseo, mi actividad, no es de prever el futuro. Los materialistas no son profetas. Es de analizar el presente. Y cuando analizo el presente, me parece que las cosas se son vueltas, se vuelven muy sombrias. Y en el presente podemos, no digo leer el futuro, el futuro no se puede leer, pero podemos individuar tendencias, podemos individuar fuerzas, podemos individuar formas imaginarias que contienen en sí mucho de lo que no puede no desarrollarse en el tiempo que viene. Y haciendo esta actividad, en los últimos años, me doy cuenta del hecho que los años que vienen, en la década que viene, decimos, está en una cierta misura, está marcada. El nazismo, lo que en una otra época llamamos nacionalsocialismo, vuelve en larga parte del mundo. Es una cuestión a definir, no quiero ser demasiado asertivo, pero lo que veo, desde las Filipinas de Rodrigo Dutarte, a los Estados Unidos de Donald Trump, a la Italia de Mateo Salvini, a la Unghería de Víctor Orban, a la Rusia de Vladimir Putin, al Brasil de Jair Bolsonaro, a la Argentina de Macro. Es una tendencia clara hacia la violencia, hacia la esclavitud, el volver de la esclavitud hacia la guerra. Eso me parece como inscrito en el presente. Y como los amigos me dicen, estás deprimido, querido, tienes que ver. Un médico he decidido de escribir un libro donde no hablo de este futuro sombrio. A lo contrario, en una cierta medida, intendo mostrar una cosa que es la más difícil, puede ser, que ver en el presente, pero es la más importante. En este libro que se llama Futurability, de un lado intento analizar el presente y implícitamente y materialisticamente definir la tendencia hacia la cual estamos andando. Pero al mismo tiempo intento decir una cosa, que la posibilidad no está cancelada. Este libro habla de tres conceptos, esencialmente. El primero es el concepto de poder. ¿Qué es el poder? E intento de definir el poder de manera muy no política, decimos. El poder como la imposición de una forma sobre las muchas posibilidades que pertenecen al presente. El poder es una forma. Los alemanes dicen una gestalt. Gestalt es una palabra importante, no es solo una forma. En alemán gestalt significa una forma que genera formas. Una forma que obliga al futuro a conformarse a la forma presente. El segundo concepto que me interesa es el concepto de potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia es la energía que hace posible el desarrollo de una posibilidad. El tercer concepto que me interesa, el más importante en mi sentido, es el concepto de posibilidad. La posibilidad es un campo que tiene el carácter de ser no infinito, pero molteplice, pero múltiple. Y hay muchas posibilidades en cada instante. En este momento muchas cosas pueden acontecer. No puede acontecer que yo me vuelva joven o no puede acontecer que volamos a la luna. Muchas cosas son imposibles, pero muchas son posibles. ¿Y qué hay de posible hoy que no podemos ver a causa, causado, debido a la gestalt dominante? La posibilidad que no vemos, la posibilidad que es escondida, es la posibilidad de un desarrollo del conocimiento y de la tecnología según los intereses de la mayoría de la sociedad. Esta es una posibilidad enormemente importante y fuerte, porque eso significa, como dicen algunos que viven al interior de la tecnología, como por ejemplo Larry Page, que es el director de Google, el inventor de Google, Larry Page dice, no puedo entender por qué los gobiernos de toda la tierra pretenden que la gente sigue trabajando ocho horas al día, o nueve, o diez, o doce. Si Google pone en la producción, la descubierta de inteligencia artificial, mañana por la mañana, 50% de los empleos pueden desaparecer. ¿Es una desgracia? No, no lo es. Es una posibilidad extremamente rica, no solo porque podríamos trabajar menos, mucho, muchísimo menos, pero sobre todo porque el tiempo liberado desde el trabajo devendría tiempo de educación, de cultura, de cura, la cura, la cura del cuerpo y sobre todo la cura de la mente. No podemos curar nuestra mente, no podemos curar nuestro cuerpo, porque somos obligados cada día a trabajar un montón de horas totalmente inútiles, cambiosas. Esa es la posibilidad. ¿Por qué esa posibilidad no se manifiesta? Esa es la cuestión. Entonces tenemos que hablar de la potencia, pero ahora me quedo porque quiero proceder con la discusión. Solo intendo decir, Futurability es un libro sobre lo que sigue siendo posible. Al mismo tiempo, estas son mis últimas palabras, al mismo tiempo es publicado en Italia un otro pequeño, pequeñísimo libro que se llama El Segundo Advento, El Segundo Venir. Es un libro sobre el Apocalipse en el cual yo digo más o menos el Apocalipsis se está desarrollando, la vemos, pero cuidado, cuando hay el Apocalipsis se pueden determinar muchas situaciones porque la posibilidad no desaparece, la posibilidad sigue existiendo durante el Apocalipsis. Entonces tenemos que razonar políticamente y yo diría también psicoanalíticamente sobre las maneras que nos permiten de salvar la posibilidad durante el Apocalipse, de transmitir la posibilidad a los que van a vivir después del Apocalipse. Eso es un poco el sentido de Futurability, que es un libro difícil que sintetizar porque está muy denso. Bueno, para retomar justamente esto del final, yo quisiera aludir a uno de tus libros, Generación Post-Alpha, que ahí trabajás el avance de la centralidad epocal de una generación cuya singularidad refiere a su modo de aprendizaje. Vos hablás de que hay una sensibilidad modificada porque hay un pasaje generacional donde una generación por primera vez aprende más lenguaje de una máquina que de la voz materna. A partir de eso, hablás de una dificultad de traducir en términos intergeneracionales procesos de organización. La pregunta va justamente por esto que venías diciendo recién. ¿Cómo, a la luz de que este libro, Generación Post-Alpha, tiene sus años, ¿cómo ahora estás viendo esa dificultad de intraducibilidad? ¿O si encontrás un mapa de traducción nuevo, diferente a lo que fue el momento del libro? Bueno, esta es una manera también de continuar el discurso que he iniciado a propósito de futura habilidad porque he dejado un poco en sombra el concepto de potencia. Y ahora voy a desarrollarlo un poco. Generación Post-Alpha es un libro viejecito que apareció en 2007 en Argentina y que es una colección de artículos escribidos entre los años 90 y los años 2000. Pero me parece que, desgraciadamente, no es tan viejo. Sigue siendo un poco, desgraciatísimamente, actual porque es un libro sobre la generación que podemos llamar, Post-Alpha significa post-alfabetica, podemos llamarla también generación conectiva y podemos definirla también con las palabras de una antropóloga norteamericana que se llama Rose Goldsen. Podemos llamarla la generación de los que han aprendido más palabras de una máquina que de la voz de su madre. Entonces, es un libro sobre la mutación psíquica y linguística que ha sido producida por la transformación técnica de la red de la tecnología digital. Marshall McLuhan, que es un filosofo importante de los años 60-70 que trabajaba sobre el tema de tecnología y cultura, ha escrito en un libro del 1964, Understanding Media, que cuando la tecnología de comunicación pasa de la forma alfabetica y secuencial a la forma electrónica y simultánea, algo de muy profundo se produce en el pensamiento colectivo, en la forma misma de la mente. El pensamiento crítico que ha sido un carácter esencial de la cultura moderna, de la política moderna, de la democracia, el pensamiento crítico no es un dado natural que pertenezca a la mente humana desde la antigüedad. No, el pensamiento crítico es decir, la capacidad de distinción entre verdadero y falso en las enunciaciones lingüísticas, o de distinción entre bueno y malo en las acciones morales y políticas. Esta forma de pensamiento, de juicio, de crítica, está vinculada a una forma específica de la tecnología comunicativa, la escritura. Cuando la escritura apareció en la historia de la humanidad hace cuatro mil años, empezó a manifestarse en algunos círculos muy minoritarios, lo que llamamos el pensamiento lógico. Cuando en la modernidad, después de Gutenberg, con la invención de la máquina para imprimir, se hizo posible la producción masiva de los libros, a este punto devenió posible una crítica como actividad masiva, como actividad política. Pero, no hay crítica al exterior de una posibilidad de conocimiento a través de la escritura. La escritura tiene un carácter de lentitud, de reversibilidad, es lo que nos hace posible distinguir lo que es verdadero o falso. A un cierto punto, la aceleración de la infosfera del sistema técnico comunicacional se hizo tan rápido que la posibilidad de distinción desavaneció. Y la generación que aprende más palabras por la máquina que por la voz de su madre es una generación que tiene un problema psíquico profundo. Una filosofa feminista italiana que se llama Luisa Muraro dice que la capacidad de vincular una palabra con su sentido nace debido a la confianza en la voz de la madre. Cuando digo madre no intendo hablar de la madre biológica, no me importa, puede ser el tío, puede ser un amigo de casa, una voz humana, la singularidad de la voz humana. Eso es el marco de credibilidad de la palabra. Yo sé que esta cosa se llama agua porque me lo ha dicho mi madre y he tenido confianza desde el comienzo. No solo agua, pero la misma vinculación del significado con el significante no es algo de natural. ¿Por qué las palabras tienen un sentido? ¿Por qué me lo ha dicho una persona singular que yo tenía total confianza en él o en ella? Esa es la raíz del sentimiento lingüístico. El lenguaje tiene como un sentimiento de certitud de la palabra está disavaneciendo. La psicosia, la psicopatía que se está difundiendo en las nuevas generaciones es antes de nada una patología de precariedad y cuando decimos precariedad entendemos seguro la precariedad del trabajo, del salario, la precariedad social, pero también y más fundamentalmente la precariedad de la percepción de su propia identidad singular. La precariedad es incertidumbre sobre el sentido, sobre el significado. Eso es lo que he escribido en este libro Generación Postal. Esa la psicopatología vinculada a las nuevas comunicaciones ha sido uno de los temas que me ha interesado más, ya he enseñado para 30 años, entonces mi relación con los jóvenes, con personas que tienen 20 años ha sido continua durante mi vida como activista y como enseñante y me doy cuenta del hecho que la gente que tiene 20 años hoy generalmente tiene un problema de definición de sí, de definición del cuerpo del otro, de acceso al cuerpo del otro produciendo violencia o produciendo solitud. Eso bueno, la potencia ¿qué es la potencia? La potencia es la capacidad de percibir el cuerpo del otro como la continuación de tu cuerpo, cuando esta forma de empatía, de sinergia social se determina somos fuertes socialmente. la solidaridad no es un valor moral, la solidaridad es algo de muy material, de psiquicamente material, cuando perdemos la empatía como percepción del cuerpo del otro y de la continuidad entre cuerpos, cuando sentimos el cuerpo del otro como algo de extraño, peligroso o simplemente anerótico, cuando el erotismo desavanece en las relaciones sociales hemos perdido todo y la potencia como potencia social, política desaparece. Esa es, creo, la razón por qué no somos capaces de transformar la posibilidad de la actualidad. Bueno, siguiendo un poco con esto, como haciendo una especie de deriva quizá un poco más específica, yo estaba pensando en cómo una de las características me parece a mí de tu pensamiento y de tus posiciones es indicar esto de los efectos de la aceleración de la información del flujo y cómo eso impacta subjetivamente, cognitivamente, etcétera, etcétera. Ahí hay como una línea. Y la otra es esta con la que empezaste, que es la de cierta oscuridad en el sentido de lo que se enuncia por venir, cierta preocupación con eso que tus compañeros y amigos dicen que podés estar deprimido. Y me parece, me pregunto un poco en esa relación entre la aceleración generalizada de la información y de la imagen y en particular de la imagen, cómo esto pone en crisis una forma de imaginar la política, cómo la aceleración de la información colabora en una desfiguración general en la relación con el porvenir. Entonces, y pensaba en esto último que estabas diciendo de lo post-alfa y de lo alfa y me parece que en la escritura también ha habido, quizá no sea, quizá no es casual o en todo caso, mejor dicho, yo pienso un poco que he descubierto hace poco la relación íntima entre esa tecnología de la escritura y el discurso utópico o los programas políticos que de alguna manera hicieron jugar durante varios siglos una relación entre imaginación, tecnología de la escritura y política y me parece que nosotros estamos ya en condiciones muy diferentes que son las que vos diagnosticás y te quería preguntar cómo pensás esa relación entre las tecnologías actuales la política y la imaginación si hay algo en nuestra actualidad y en esta las imágenes son tan aceleradas que ninguna logra instalarse lo suficiente para devenir una imaginación política y te quería preguntar cómo pensás vos ese estatuto de la imaginación política en nuestras condiciones la pregunta es difícil porque es el problema más grande que tenemos que elaborar en el tiempo que viene intentamos profundizar la cuestión aceleración aceleración es claro que significa aceleración significa que cuando el flujo comunicacional lingüístico se intensifica cuando las fuentes de información alrededor de nosotros se multiplican nuestro cerebro está como expuesto expuesto está como travolto no como decía por un flujo demasiado veloz y demasiado denso de información por ejemplo en los últimos tiempos se ha hablado mucho del fenómeno de la fake news bla 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 que Trump ha ganado las elecciones porque difunde noticias falsas naturalmente difunde noticias falsas pero a mí no me suena la la historia que la derecha gana las elecciones causado de las noticias falsas siempre las noticias falsas han existido en el discurso público en el discurso político ahora hoy hay mucho más porque el volumen de información se ha multiplicado cien veces naturalmente cien veces más de noticias falsas puede ser mil veces más pero no me abastece el verdadero pero hay un tipo que se llama se llamaba porque está muerto no sé por qué se llamaba Paul Horner y trabajaba para una central una agencia de producción de noticias falsas y en una entrevista al Washington Post después de la victoria de Donald Trump este tipo Paul Horner ha declarado Trump ha ganado las elecciones gracias a mí porque yo he producido ya he listado un número de noticias falsas producido para él pero dice Paul Horner a mí no me parece que es mérito mío la verdad es que la gente está estúpida porque no verifica nada he dicho cosas como que Papa Francesco habría declarado su voto para Donald Trump que si era americano habría votado por Donald Trump si no estás totalmente estúpido sabes uno que Papa Francisco ha hecho declaraciones contra Donald Trump antes de la elección segundo si lo conoces un poquito está difícil pero la gente no ha habido reacciones a eso entonces dice Paul Horner el productor de noticias falsas no es mérito mío el hecho verdadero es que la gente está estúpida está estúpida no es una buena explicación científica yo lo digo de una otra manera más científica es la extinción de la mente crítica es la extinción que no es la falta de los estúpidos no hay estúpidos en el mundo hay muchos pero con la estupidez se explica poco se explica mucho más con un fenómeno sistémico que es la crisis estructural de la posibilidad crítica eso es un efecto de la aceleración pero la aceleración produce otros efectos detrás más allá de la dimensión de la política produce efectos a nivel psicopatológico hay patologías síntomas patológicos de tipo nuevo en los últimos años en las últimas décadas como por ejemplo el pánico la crisis de pánico sabemos que los psiquiatras hablan de pánico en los últimos 15 años no existía en el DNS en el librón donde hay todas las psicopatías del mundo la palabra pánico lo existía hace 20 años para los griegos el pánico los griegos antiguos no los modernos que tienes crisis de pánico para los griegos de la antiguedad pan era la divinidad de la totalidad era la naturaleza misma que produce en nosotros un efecto sublime de percepción del universal eso era el pánico un tiempo hoy pánico significa un efecto de confusión mental de miedo de tremble de físico ¿y qué es el pánico? el pánico es la reacción de una mente individual desemparada de su filtro crítico cuando la mente no está capaz de distinguir lo que es relevante para ti de todos los signos que vienen de la publicidad de la tele de Whatsapp etc etc a este punto la mente se sente y cuidado el pánico se produce en situaciones sociales de competencia tengo que saber todo porque si no soy todo el otro mi colega puede tomar mi empleo el pánico es el efecto de una necesidad de acumulación rápida de información para motivos que pertenecen a la competencia social entonces la aceleración produce efectos psicopatológicos que se ven cómo se puede trabajar psicoanalíticamente y políticamente esta situación insisto sobre esta copla porque nos acuerdamos que en el siglo XX el tema del social del movimiento del conflito y el tema de la psicopatía el marxismo y el freudismo vivían dos vidas separadas eran dos campos dos disciplinas separadas que intentaban de hablar una con la otra pero ahora estos campos no siguen siendo separados son el mismo el problema de la lucha social es un problema de la solidaridad social de la falta de solidaridad social es un problema de psicopatía y el problema de la psicopatía del sufrimiento psíquico es un problema de explotación social no se pueden distinguir estos dos niveles entonces que podemos hacer antes de nada tenemos que considerar el hecho que una mutación no es un fenómeno no es una sencilla transformación de algo la mutación la mutación que estamos viviendo trabaja muy profundamente la constitución misma del organismo hay personas hay teóricos contemporáneos neurofisiólogos psicólogos como por ejemplo para citar una muy interesante una psicoanalista francesa que se llama Catherine Malabú Catherine Malabú trabaja sobre un tema de enorme importancia el tema de la neuroplasticidad el tema que pone Catherine Malabú en su último libro su último libro se llama What Should We Do With Our Brain que debemos hacer con nuestro cerebro y Catherine Malabú se pone el problema se pregunta podemos actuar conscientemente sobre la mutación que está atravesando el organomismo de la conciencia podemos ser conscientes de la mutación que la conciencia está atravesando es un tema fundamental es el tema político más importante que tenemos que enfrentar porque la que vivimos no es solo una crisis política muy profunda y muy catastrófica es también una mutación evolutiva del cerebro humano como cerebro individual y sobre todo como cerebro conectado una copla conceptual que me interesa mucho que he trabajado un poco en este libro Fenomenología del Fin está la distinción entre conjunción y conexión la conjunción es una forma de comunicación en la cual los cuerpos se encuentran y los cuerpos hablan hablan muchísimo no solo porque gesticulan y hacen cosas muy significativas incertidumbres decisiones violentas etcétera etcétera pero sobre todo porque los cuerpos se desean los cuerpos se tocan y esto tocarse de los cuerpos es la condición para entenderse esta comunicación la condición conjuntiva está desapareciendo porque la condición conectiva es una condición en la cual comunicamos muchísimos pero somos solos comunicamos sin comunicar e intercambiamos muchísimos signos pero no tenemos la posibilidad de averiguar físicamente eróticamente la verdad o falsedad de la información esa es la diferencia que vivimos y esta mutación no es reversible es importante saberlo nunca volveremos a una condición alfabética y conjuntiva yo sé mi generación sobre todo los enseñantes como mi que conozco bien dicen tenemos que insistir sobre la necesidad de leer libros verdad verdadísima seguro pero no esperamos que el conflicto social lo resolveremos volviendo a formas comunicacionales del siglo XIX eso no se acontecerá la la transformación la mutación tecnológica y psíquica es irreversible entonces tenemos que encontrar formas de traducibilidad de traducibilidad de qué que tenemos que traducir para el futuro que tenemos que comunicar a los que tienen 14 años hoy cuál es el contenido más importante que tenemos que comunicar mi respuesta es lo que he dicho antes la posibilidad de liberarnos desde el trabajo esta esta posibilidad parece una cuestión secundaria o importante pero no tan central no es la cuestión fundamental porque liberar tiempo desde el trabajo significa recomenzar a gozar de la vida entonces cuando yo encuentro un estudiante una persona joven no le hablo de política no le digo cuánto bueno era el socialismo no le puede importar le digo que mi vida ha sido una vida feliz su vida es una mierda lo siento mucho lo siento mucho eso es el problema y a este punto el chico me entiende cuando hablo de solitud de impotencia sexual cuando hablo de sentimiento de precariedad como sentimiento casi físico el chico me escucha me comienza a escuchar esa es la manera para empezar un proceso de traducción partir del sufrimiento psíquico esa es la manera para hablar de una transformación política que sigue siendo posible pero ha desaparecido bueno difícil vamos a tratar de vamos a tratar de encaminar las preguntas bueno siguiendo con esto o sea básicamente las varias de las preguntas que tenía anotadas se han ido al tacho y y bueno igualmente me interesa esto de que vos cuando aludís a tu conversación con generaciones más jóvenes lo decís livianamente pero pasás como muy rápidamente respecto del pasado y porque vos decís puede no interesarle hay algo que es irreversible en ese camino que de la memoria digamos cuál es el vínculo que vos trazás entre los imaginarios la construcción de imaginarios colectivos emancipatorios y la memoria eso por un lado y lo otro que me interesa que que desarrolles tiene que ver con si hay un avance de una deriva cognitiva donde la imagen tiene digamos centralidad pero a nosotros nos interesa también ir sobre la dimensión del antagonismo de la política ¿no? y qué tipo vos en un momento de los textos aludís a una lucha política organizada contra patrones que no que no son tangibles ¿qué tipo de antagonismo te parece que puede llegar a resultar o cómo te parece que es esa dificultad que tenemos hoy de elaborar el antagonismo político diciendo bueno acá cuando hay una absorción o captación del trabajo del tiempo de cada uno de nosotros hacia algún lado nada por la complejidad de las cosas igualmente está siendo capitalizado ¿cómo ves esa dimensión? la palabra antagonismo tengo que ponerla en cuestión ¿qué significa antagonismo y qué significa centralidad del antagonismo en la historia de los movimientos del siglo pasado? significa una oposición radical una contradicción entre un sujeto que es el capitalismo que se puede identificar en sus formas políticas económicas culturales y un otro sujeto que es similmente identificable la clase obrera la 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 el conjunto de las fuerzas de trabajo que eran explotadas por el capitalismo y que se encontraban se chocaban con el capitalismo para la defensa de sus intereses trabajo y capitalismo siguen existiendo la explotación sigue existiendo y se acentúa entonces las condiciones del conflicto no se son no 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 sigue sigue siendo aquí pero la forma social la forma territorial física casi del 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 conflicto social no tiene las mismas características yo propongo y propuesto en algunos lugares el concepto de semicapitalismo, para entender una forma de economía de la explotación que está fundada esencialmente sobre la producción y la circulación de signos. Claro que seguimos produciendo coches y cosas físicas, pero cada vez más la producción de las mismas cosas físicas, no solo de la tele, de la publicidad, que son mercancías que se producen y que se venden, pero también la producción de las cosas físicas se verifica cada vez más a través de procesos semióticos. La automación, la informatización de los procesos productivos hace que el capitalismo es un fenómeno cada vez más, no digo inmaterial, pero semiótico. El papel de la semiótica, es decir, la producción y circulación de signos, en el proceso productivo global sea eso totalmente central. Al mismo tiempo, si intentamos definir las fuerzas productivas, vemos que cada vez más central en la actividad productiva es la actividad cognitiva. El trabajo que estamos haciendo cada vez más es un trabajo de elaboración de signos. Los trabajadores intelectuales, los programadores, los productores de información, etc., etc., trabajan evidentemente a través de signos, pero también el productor de coches, de coches o de cosas físicas, tende a devenir un elaborador que recibe, elabora y transmite signos, impulsos neurales. Yo le llamo esta fuerza productiva cognitariado. Cognitariado, evidentemente, significa al mismo tiempo proletariado y fuerza cognitiva. Eso significa que la explotación proletaria sigue existiendo, pero se hace cada vez más una explotación del trabajo mental neural. Partiendo de aquí, yo digo, la palabra antagonismo no me suena, no funciona, me parece incapaz de producir efectos políticos verdaderos. La palabra que me parece más actual es la palabra autonomía, que naturalmente no contrapongo a la palabra antagonismo, pero que tiene una nuance, algo de diferente. ¿Qué es autonomía? Autonomía es esencialmente la capacidad de desarrollar la posibilidad. Autonomía significa no subir, no sufrir, no tolerarnos, no ser bajo la dominación ideológica, psíquica, semiótica y al final política de una otra fuerza, de una fuerza exploitadora. Autonomía significa tener la capacidad de desarrollar sus potencialidades en un espacio social que sea fuera del dominio del capital. Yo sé muy bien que cuando se habla de autonomía, se habla de algo que parece muy bueno a nivel teórico, pero chocamos después con la respuesta que sistemáticamente viene desde el capital. Entonces la autonomía no puede olvidar un elemento antagónico, un elemento de lucha y de conflicto, pero el acento en mi sentido tiene que ser puesto sobre la palabra autonomía. Al mismo tiempo, cuando pensamos, sí, pero ¿cuáles son los contenidos de la autonomía? Antes de nada, tal vez en la tradición socialista y comunista y humanista de la modernidad, hemos pensado que lo que tenemos que trasladar, tramandar, conseñar a las generaciones que vienen son valores, valores políticos, morales, etc. Yo no creo en los valores, yo creo en las expectativas. Si queremos traducir la palabra valor en términos más materialistas, tenemos que decir expectativas. ¿Qué te esperas de tu vida? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos expectando? Aquí hay el problema de la imaginación. ¿Qué es la imaginación? La imaginación es la capacidad de expectar algo. ¿Puedo yo expectar, qué sé, de volar de la ventana? No, no existe. Y al mismo tiempo me pregunto, ¿puedo yo imaginar de vivir en condiciones que no sean de explotación, de esclavitud? Actualmente no. Actualmente es el mismo que volar de la ventana. Pero sabemos que una vida sin explotación es posible, es posible pero no la vedemos, es posible pero no la imaginamos. Y la autonomía significa también capacidad de construir mundos de imaginación. La imaginación no es algo de abstracto, inútil. No, la imaginación es la condición indispensable para vivir. Si no imaginas nunca vivirás. Entonces, esa es la manera de retomar la cuestión de la posibilidad. La posibilidad puede desarrollarse solo en condiciones de autonomía. La autonomía necesita de una potencia para transformarse en actuación. Esta potencia necesita de expectativas, de imaginaciones concretas compartidas. Eso es el camino para reconstituir una condición en la cual la posibilidad de liberación se hace concreta, se hace actuable. Bueno, voy a citar algo que escribiste en el trabajo del alma. Una frase que me gusta mucho. Escribiste, el movimiento anticapitalista del futuro no será un movimiento de los pobres, sino un movimiento de los ricos. Quienes sean capaces de crear formas de consumo autónomo, modelos mentales de reducción de la necesidad, modelos habitables para compartir los recursos indispensables, serán los verdaderos ricos del futuro. A mí esa frase me gusta mucho y te quería preguntar un poco, digamos, cómo, dónde detectar esto de la posibilidad. Estamos como girando sobre los mismos problemas, ¿no? La imaginación, detectar la posibilidad, combatir ciertas tendencias, generar otras. Entonces, te quería preguntar en relación a esto de las experiencias postcapitalistas o un deseo postcapitalista, por llamarlo de algún modo, si detectás en ciertas formas y prácticas económicas actuales algunas alternativas. Y una pregunta que me surgió también de escucharte el jueves en la charla ahí en el Parque España, que hablaste del salariado, en un momento mencionaste el salir del salario. Quería preguntarte un poco cómo pensás eso, qué alternativas para salir del salariado y de la deuda, que me parecen dos de las figuras también que de un modo u otro impiden este desarrollo de otras posibilidades. Y yo sé que esta última es una pregunta que podés decir que no, que no la querés contestar, pero yo necesito hacerla, que es cómo en este desafío de la autonomía, cómo hacer justamente en esta dimensión del antagonismo, cómo procesar esa dimensión. ¿Por qué? Me explico. Porque como, y sobre todo en Futurability aparece mucho la cuestión de cómo el capitalismo se está volviendo un régimen operacional, digamos, operativo. Es decir, hay un montón de procesos que hacen a la valorización capitalista que se están automatizando a una velocidad cada vez mayor. Incluso nuestras propias vidas a través de la bancarización generalizada, etc., también forman parte de esos procesos. Entonces te quería preguntar un poco cómo pensás también esa dimensión del antagonismo frente a un capitalismo que genera unas tecnologías que a veces dan la sensación de que es cada vez más difícil salir de esa operación. Antes de nada, una definición del concepto de riqueza, porque el movimiento que necesitamos no es un movimiento de los pobres, es un movimiento de los ricos. Es una frase provocatoria, naturalmente, pero significa que no hemos entendido bien qué significa riqueza. Riqueza en el tiempo, en la época capitalista, pero también la decimos al interior de la cultura patriarcal. Es essencialmente un concepto acumulativo, acquisitivo. La acumulación, la acumulación como pulsión masculina de proteger algo de objetivable, que pueda ser objetivado. Pero esa no es riqueza. La riqueza es la posibilidad de gozar de lo que tenemos. Y parece como es escandaloso, pero es muy sencillo. Una persona inteligente lo entiende. Pero la gran mayoría de los que viven al interior del sistema capitalista no lo entiende nada. Pensan que el problema es acumular. Finalmente no es que lo pensan, son obligados a pensarlo. ¿Y por qué? Porque en la historia moderna, en la historia de la época capitalista, hemos aceptado lo que yo llamaría una superstición, que es la superstición del salario. Que es una superstición, es una creencia que se superpone a la veridad, al entendimiento común y que transforma las posibilidades en una gestalt. Cuando vemos algo, pensamos que esto algo es exactamente la cosa que el cerebro modelado por la historia, por ejemplo, por la historia del capitalismo, nos ha imprimido en la cabeza. Tal vez me digo, cuando pienso en la obra de Michel Foucault, que es probablemente el filósofo más grande del siglo pasado, el tipo que ha mejor analizado la historia del capitalismo moderno, y ha también criticado anticipadamente las formas del neoliberalismo. Michel Foucault ha escrito libros sobre la cárcel, ha escrito libros sobre la locura y los lugares de contenimiento de los locos, ha escrito libros sobre la medicina, sobre las instituciones de la modernidad. Tal vez me diga, ¿por qué Foucault ha olvidado de escribir el libro más importante? Que es un libro sobre el salario. Foucault explica las formas sociales partiendo de la episteme, del cerebro, del entendimiento común. Y olvidó de escribir un libro sobre el salario, pero después, en un segundo pensamiento, me doy cuenta que no. Foucault ha escrito diez libros sobre las instituciones que producen la sociedad en la cabeza, pero estos diez libros son un libro sobre el salario. La detención de los locos, la definición del sufrimiento y del hospital, la creación de la cárcel y de la escuela, son un discurso sobre la creación del contexto de la sociedad salarial. ¿Qué es el salario? El salario es la idea que si no trabajas no puedes sobrevivir. De acuerdo, puede ser que ha habido un tiempo en el cual millones, billones de personas han sido obligadas, constringidas con la fuerza, pues con el salario, que es una fuerza, que es una imposición, han sido obligadas a trabajar para producir el mundo industrial y todas las cosas buenas y malas que estamos consumando y que nos consume. De acuerdo, ha sido necesario, pero hoy no lo es. Eso es el problema. Entonces, la potencia, la posibilidad de la tecnología nos consigna la posibilidad de emanciparnos desde el trabajo. Pero seguimos creyendo en la necesidad del trabajo porque la identificamos con la forma de salario. El salario ha producido la superstición que no se puede comer si no se trabaja a las condiciones. Yo no estoy proponiendo la presa generalizada, que no es malo, pero no es mi entendimiento. Lo que estoy proponiendo es una liberación de la actividad humana desde la forma salarial. ¿Qué es necesario hoy? No es necesario producir coches, antes de nada porque los coches no serían útiles, pero sobre todo porque para producir coches sería bastante una décima parte de lo que trabajamos hoy. Lo dice Larry Page, que esta cosa la conoce más bien que mí, lo dice Google, lo dice el sistema de producción virtual. No es necesario trabajar tanto. Entonces, ¿qué hacemos después? Después empezamos a enseñar la matemática, a curar la depresión, etcétera. Todo eso hoy se presenta como trabajo salariado. El maestro es un trabajador salariado, el médico es un trabajador salariado, el poeta es un trabajador salariado de la publicidad, etcétera, etcétera. Pero, y estos trabajos siguen siendo necesarios, útiles, pero no son trabajos. La forma salariada del enseñamiento es una vergüenza. La forma salariada de la medicina es una represión, una destrucción de la riqueza que implica. Ecco, si nos liberamos de la episteme salarial, de la superstición del salario, empezamos a entender que la riqueza es otra cosa. No es la acumulación de dinero o de mercancías o de cosas. Es el tiempo para gozar de lo que ya existe. Entonces, tiempo, no hay mejor definición de concepto de riqueza que la palabra tiempo, tiempo para gozar. Este es el problema. Pero tenemos que preguntar también, ¿y cómo se puede pasar a eso? ¿Cómo se puede desencadenar la posibilidad de esta superstición? Mi respuesta que intento, que trato de dar al final de este libro, Futurability, es una respuesta socialmente muy definida. Yo creo que hay una subjetividad social que tiene la potencia para salir de la forma salarial. Esta fuerza social yo la defino la Silicon Valley global. Es el conitariado internacional. Es el conitariado que tiene esta posibilidad. Y en el siglo pasado era la clase obrera. Yo creo que la clase obrera hoy sigue siendo explotada, pero, lo siento mucho, no tiene y no tendrá la fuerza social para liberarse. Eso no significa que no hay un problema de organización obrera, de organización de los intereses sociales de la clase obrera, pero no creo que la solución sigue siendo allá. Cuando Lenin vuelve a Rusia, no va a hablar con 100 millones de campesinos. Va a hablar con los obreros de la Putilov, con los marineros de la Aurora, con la vanguardia social. La vanguardia social no significa los más buenos, los más inteligentes, no. Significa los que trabajan en el corazón mismo de la producción general. El corazón hoy es el cerebro, es la producción cognitiva. 100 millones de trabajadores cognitivos en el mundo. Esa es la Silicon Valley global. Esto, digo 100 millones, pero puede ser 200 millones, falta y necesita una encuesta precisa sobre las articulaciones sociales y productivas del cognitariato global. La necesitamos porque es la cosa más importante hoy para empezar un proceso de liberación de la posibilidad. Solo la autonomía de los trabajadores cognitivos del mundo puede relanzar un proceso de liberación social que interesa a la gran mayoría de la sociedad. Yo sé que eso puede parecer un poco democrático, pero lo confieso, no creo en la democracia. No lo creo. Creo que la democracia, como forma política salió de la historia del mundo. Si nunca la democracia ha sido útil, y lo ha sido en muchas ocasiones, no sigo esiéndolo. ¿Por qué? Porque la potencia del capital semiótico consiste en la producción de la opinión mayoritaria. Y por muchas otras razones que concernen la política y la democracia misma. Al final, yo creo que la forma de liberación puede encontrarse solo a partir del proceso productivo mismo, pero, sobre todo, desde el proceso productivo central, los que han programado la máquina pueden desmantelarla. Los que han programado la máquina pueden reprogramarla. Los que han programado la máquina en los intereses del capitalismo pueden liberar la potencia de la máquina para desencadenar una posibilidad que hoy es encadenada. Bueno, polémico. La verdad es que, bueno, es una cuestión poder pensar desde América Latina un planteo tan radical sobre, digamos, un pasaje tan vertiginoso hacia un sujeto, una subjetivación política de otro tipo. La pregunta va por el lado de, digamos, para decirlo crudamente, mucho de la retórica de la necesidad de repensar en lugar del trabajo vinculado a los procesos de modernización y a la tecnología, es un discurso que claramente, por ejemplo, en Argentina lo ha tomado la derecha, y muchas veces es un problema si lo decimos de modo rápido y liviano. Entonces, la pregunta es ¿cómo pensás vos las consecuencias políticas de un planteo de este tipo cuando vemos que estamos en un pasaje, si querés, epocal, donde el capitalismo industrial es cierto que no puede entenderse como se lo ha entendido hasta acá, pero que muchas de las lógicas de explotación del capital industrial existen, se sostienen, y por otro lado, hay dinámicas de organización popular que se afincan en ese cruce, digamos, de subjetivación que está en modificación, pero que organiza su vida cotidiana y su organización. ¿Cómo pensás vos esas consecuencias políticas en un contexto, digamos, de efervescencia? No sé si fui claro con la pregunta, pero creo que ahí hay puntos donde el autonomismo hace un poco de ruido, vos ya sabés por dónde va la cosa, el que digo. Digo, el autonomismo muchas veces se lo emparenta con el liberalismo, ¿no? Bueno, ¿qué decís sobre esa crítica? Y, bueno, ¿cómo pensás esas tensiones que son, digamos, en nuestro país y en nuestra región creo que son más vívidas todavía que lo que pasa en Europa? No, empezo con la última cosa intencionalmente polémica, pero importante. La integración o la interdependencia de los movimientos autónomos desde los años 70 y la emergencia de la forma neoliberal del pensamiento y después de la práctica del poder. Parece un escándalo, pero no lo es. Es verdadero. Comparto esta idea que la historia de la autonomía de la autonomía obrera ha abierto la puerta a lo que se ha manifestado como una forma totalmente violenta y destrozadora que se llama neoliberismo. ¿Qué significa eso? Siempre en la historia social el conflicto produce una nueva integración. Siempre las luchas sociales antagonizan, agreden el poder, pero después encuentran un equilibrio nuevo del poder mismo. Y eso se ha pasado en los años 70, por ejemplo, en Italia, en muchos países europeos, los obreros se son, han combatido para muchas cosas, pero sobre todo para una cosa central, que era la reducción del tiempo de explotación. Si pensamos a lo que ha sido importante en la historia de los años 60 y 70 italianos, que ha sido muy ricos de transformaciones, reivindicaciones, etc. Pero la cosa central que ha caracterizado de manera totalmente nueva este movimiento ha sido la reivindicación de una reducción del tiempo de trabajo a paridad de salario. lo que parecía en el año 68 parecía imposible. Los sindicatos decían no se puede pasar de 48 de trabajo a 40 horas, de 48 horas de trabajo a 40 como preguntaban los obreros autónomos de la Fiat, del Alfa Romeo, de las cimes de muchas fábricas, pero el movimiento ha impuesto el movimiento de los estudiantes, movimiento de los trabajadores jóvenes, han impuesto una situación tan conflictiva, tan radical, que al final los patrones han sido obligados por la fuerza a aceptar la reducción, una reducción tan fuerte de tiempo de trabajo, pero esta reducción era que un signo de una tendencia, la tendencia que algunos teóricos italianos sobre todo han definido rechazo en rechazo trabajo. Carácter esencial del movimiento que está naciendo, se decía en los años 60, es un rechazo radical del trabajo salariado. Esto, paradoxicamente, ha encontrado a un cierto punto el interés del capital, porque algunos sectores del capital han entendido que se podía hacer una cosa que era en el interés común. Han enviado los ingenieros al interior de las fábricas y los ingenieros tienen la tarea de transformar un conflicto social en una máquina, en un automatismo. Y ha empezado el proceso de transformación tecnológica e informática. No casualmente, la Fiat, que era la fábrica donde la lucha era más radical, más autónoma. Habían obreros jóvenes que eran influenciados por el movimiento autónomo, por el movimiento de los estudiantes y que saboteaban cotidianamente la producción y que, por ejemplo, hacían lo que en Italia se llama absenteísmo, es decir, no voy a trabajar porque soy cansado o porque soy triste. Esta tendencia ha obligado al capitalismo a transformar la forma técnica, antes de nada en la Fiat con la creación de las islas de montajes y de modificación informática que han hecho que hoy la misma producción que se hace en el ciclo del auto hace cuarenta años puede ser hecha para un quinto un trabajador de la Fiat hoy produce cuántos cinco trabajadores producían en los años sesenta. ¿Eso significa que el horario de trabajo ha sido reducido cinco veces? No, absolutamente, eso significa que muchos son desempleados y otros son obligados a trabajar mucho más que pueden tolerarlo. Entonces hay un terreno común de entendimiento entre capital y autonomía obrera. Este terreno de entendimiento común en los años se ha manifestado con la contrarrevolución neoliberale que traduce tecnologicamente y ideologicamente muchas sugerencias que venían del movimiento. Para mí no hay nada de mal en eso. Lo que es muy mal es que este proceso se ha parado a este punto. Teníamos que continuar en la misma dirección. Es decir, ahora somos de acuerdo sobre este nivel, pero tenemos que imponer, por ejemplo, una distribución del tiempo de trabajo que permita a los desempleados de trabajar con nosotros pero menos. La palabra de orden a la época era trabajar todos para trabajar menos. Los más extremistas como me decían trabajar todos pero poquísimo. Pero el sentido era eso. No hemos sabido la capacidad política de seguir en esta dirección y la transformación técnica y cultural implícita en la transformación técnica se volvió en la contra la evolución neoliberal. ¿Qué se pasa después? ¿Qué se ha pasado en las décadas? Porque el neoliberalismo se presentó en los años 80 y 90 como una forma muy democrática de manejamiento del trabajo y de la sociedad? Pero a un cierto punto gracias a la sinergia a la integración de capitalismo informático y las posibilidades de la red de las nuevas tecnologías el capitalismo ha empezado una transformación que se manifesta en su forma extrema total financiación del provecho de la producción de provecho el capital financiero es el punto más alto y más destrozador del proceso que empieza con la alianza entre capitalismo y tecnología no podemos entender el capitalismo financiero de hoy si no lo entendemos en relación con la tecnología de red la financiación de toda la vida y de toda la producción ha sido producida por la integración entre la red y el trabajo a este punto que se pasa se pasa que la dinámica general de la economía se automatiza cada vez más el sistema capitalista tende a transformarse en un automa porque el capitalismo financiero es un automa es un automa tecnolinguístico es el conjunto de la potencia tecnica del digital con la potencia linguística del dinero el dinero es una forma de lenguaje el dinero como lenguaje es nada pero puede mover todo el dinero y como lenguaje y la tecnica linguística del digital ha producido un efecto de automatismo general ¿qué es el automatismo? el automatismo es la muerte de la democracia lo hemos visto en los últimos 10 años después de la crisis financiera del 2008 ¿qué se ha pasado? se ha pasado que la vida social ha sido submetida a la superstición de la deuda que no es solo una superstición es también una dinámica precisa de de explotación sistemática lo hemos visto en la Grecia del verano de 2015 cuando 62% de la población griega ha dicho no al memorándum que destroza la vida social que privatiza todo etc etc 62% ha dicho no el día después Alexis Tsipras ha debido ir a Bruxelles y decir sí y bajar la cabeza ¿por qué? porque no era posible salir políticamente de esta trampa no era posible salir del euro por ejemplo habría significado una catástrofe total de la vida de los griegos entonces hemos sido obligados a reconocer que la democracia ha sido matada en el lugar mismo donde hace 25 siglos la palabra democracia ha sido inventada en Grecia después del verano griego hemos comprendido la democracia es muerta porque el automa tecno financiero domina de manera inevitable domina como una tenalla como algo que no se puede escapar y que se ha pasado después se ha pasado que eso ha producido un efecto de humillación política masiva y la humillación significa que tenemos que bajar la cabeza tenemos que bajar la cabeza frente a la violencia invincible del automatismo pero cuando somos obligados a bajar la cabeza a este punto enloquecemos a este punto desarrollamos un deseo de venganza lo entendemos que es el deseo de venganza yo creo que la venganza es la sola lógica de los pueblos en este momento lo llamamos fascismo lo llamamos racismo lo llamamos violencia generalizada lo llamamos locura porque es locura lo que se está pasando los pueblos los afro brasileros votan para un nazista racista asesino torturador porque lo hacen porque los el pueblo los trabajadores norteamericanos votan para para un puerco asesino explotador como Donald Trump como se puede yo tengo una explicación muy simple Trump no es el liberador todos lo saben los trabajadores blancos americanos se identifican en Trump porque Trump es el humillador de los humilladores el sentido fundamental del nuevo fascismo que no es fascismo es mucho peor el sentido central de esta forma de nuevo fascismo es el deseo de vengarse no podemos ganar no podemos vivir humanamente no podemos subir nuestros salarios no podemos vivir de manera digna pero nos vengamos la venganza contra los humilladores eso es en mi sentido la sola explicación de lo que se está pasando en todo el mundo y que se hace bueno estamos para respetar el tiempo de trabajo de los compañeros del sindicato empleados de comercio que muy generosamente han venido a trabajar un domingo vamos a tratar ser lo más puntuales posibles y bueno vamos a empezar con las preguntas imagino ya a priori que va a estar difícil tenemos un micrófono preparado pero por el tema de que hay poco de gente también en los pasillos va a ser difícil que circule alguien me confirma eso quería consultarle cómo veía los procesos de masificación actuales en esta época de mediatización voy para aquel lado entonces ahí me dijeron cómo veía los procesos de masificación actuales en esta sociedad mediatizada que por ahí uno asociaba la masificación a los viejos medios de comunicación la televisión la radio y ahora cuando pensábamos de que generaba tendencias democráticas las redes sociales porque cada uno puede producir puede relacionarse en redes también hay procesos de masificación importantes e incluso antagonismos que antagonismos que muchas veces no solo la masificación no solo es Bolsonaro digamos por otro lado también a veces muchas veces se hace una masificación antagónica en la cual también antes que la producción de autonomía como intento de creación de nuevas posibilidades a partir utilizando utilizando las redes sociales pero también a partir del encuentro físico con el otro para poder elaborarlo emocionalmente a la otra persona muchas veces se generan estas masificaciones antagónicas en la cual se pierde este vínculo humano también y muchas veces se privilegia eso antes que la cuestión de creación de autonomía eso gracias la cuestión es que en el pasado en la historia de los movimientos la forma prevalente la forma predominante de comunicación era una forma que permitía detrás de la crítica de la comprensión crítica permitía también lo que usted llama massificación ¿de acuerdo? es decir una forma massiva de solidaridad y entendimiento común a un cierto punto eso se ha hecho difícil casi imposible ¿por qué? porque a las formas de comunicación mediática masivas y al mismo tiempo homogéneas como era la prensa o como era también la televisión se ha sustituido una forma de masificación a través del aislamiento no cuando utilizamos la red hay un proceso de masificación pero esta masificación no se presenta a través de la construcción de un cuerpo colectivo pero se presenta a través del aislamiento de personas individuales solitarias bueno el movimiento social este problema en mi sentido ya lo ha percibido y manifestado y para ser preciso yo creo que la última grande ola del movimiento internacional que se verificó en el año 2011 lo que hemos llamado ocupadi o acampada en España o Tahrir Square Movement en Egipto etc. ha sido un intento de vincular de integrar una forma de comunicación aislante que produce aislamiento con una forma de socialización de reactivación del cuerpo colectivo ocupai esencialmente eso es porque hemos ocupado las calles las plazas en España 60 ciudades ocupadas por 6 millones de personas en Nueva York en Oakland en todas las no en todas pero en muchísimas ciudades del del mundo ha habido una forma que parecía vacía porque no había poder en las calles no hay ningún poder en las plazas el poder está en todos los lugares y al mismo tiempo no se puede encontrar en ningún lugar el poder no está en el banco en el banco no hay nada el poder está en el ciberespacio entonces como se puede tocar como se puede agredir como se puede modificar no se puede y que hemos hecho hemos empezado un proceso que se llama ocupayo como quieres que era finalizado a la reactivación del cuerpo erótico de la sociedad esta es mi explicación de un movimiento que ha parecido es un movimiento que ha totalmente fracasado no hemos ganado en ninguna parte ha sido una catástrofe en los países árabes en los Estados Unidos de América después ha venido Donald Trump solo en España ha producido un efecto políticamente positivo pero en general se puede decir que ocupayo ha sido un fracaso total no lo ha sido porque en mi sentido no era un movimiento político era un movimiento esencialmente erótico era un movimiento esencialmente finalizado a la reactivación del placer de ser juntos y eso no es un fenómeno puramente retórico porque nos gusta de encontrarnos no es la condición indispensable por poner en marcha el proceso de autonomización del trabajo cognitivo el movimiento ocupayo ha sido un movimiento de trabajadores de muchas naturalezas pero esencialmente ha sido un movimiento del trabajo cognitivo en Egipto en los países árabes se decía es el movimiento de Facebook no era el movimiento de Facebook era el movimiento de los trabajadores cognitivos que utilizan Facebook como los metalúrgicos utilizan la máquina era un movimiento de reactivación del placer de vivir juntos de unificar el cuerpo y el espacio físico este movimiento ha sido en mi opinión ha sido el comienzo el solo comienzo posible de una autonomización de este sector del trabajo que yo considero la clase obrera del futuro vamos a poner una pauta común vamos a hacer preguntas cortas y respuestas cortas claro así podemos hacer un par más porque si no ya estamos sobre claro hagamos hay micrófono hacemos tres preguntas juntas y así vos después las respondés también juntas acá no necesito el micrófono porque si no Bifo no me tiene problemas auditivos ¿dónde está el micrófono? querés ir vos tenés una pregunta vamos ahí después va para allá no 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 vení Bifo vení que hay micrófono allá sí ahí va acá hay una pregunta y después pasamos allá acá sí sí ahí va hola yo tengo una pregunta en una entrevista vos nombraste como al meme como una nueva forma de comunicación política y lo mostraste como el paso entre el pensamiento crítico al pensamiento mitológico y a eso como el cese de la política misma sin embargo vos podés ver alguna posibilidad positiva en el uso del meme como comunicación política ahí va vamos allá alguien y después sumamos una más acá dale acá abajo hacemos así ahora sí Bifo a mí me preocupa lo que está pasando hoy por ejemplo acá en Rosario donde tenemos el índice de desempleo más alto del país qué bueno sería que pudiera materializarse la idea del tiempo libre como riqueza social lamentablemente en las condiciones que nosotros tenemos en la Argentina eso es muy difícil que se genere en las condiciones nuestras qué opinión tenés vos sobre este tema ¿no? tiempo libre como riqueza social y enfrente desempleo el cierre de las industrias y esto continúa gracias y acá yo quería preguntar sobre esta cuestión de la reactivación de la solidaridad social y bueno esto que dijiste recién del placer de unificar el cuerpo ¿cuál sería la perspectiva que tenés acerca por lo menos acá en América Latina de los movimientos masivos de los feminismos y de la disidencia sexual el activismo desde ese punto de vista como un punto de fuga para poder pensar también la cuestión de la autonomía y de generar posibilidades y de otra política otra manera de hacer política también la cuestión si el meme pueda ser una forma de comunicación socialmente progresiva es uno de los temas de los cuales se está hablando muchísimo como sabes mi respuesta es que tenemos que ser capaces de memar de hablar memeticamente porque es la forma ¿qué es el meme? dos palabras cortas ¿qué es un meme? al final es una forma de comunicación en condiciones de aceleración cuando la comunicación se acelera tienes que cortar sintetizar y sobre todo imaginificar el contenido eso es eso es alienante pero puede devenir también desalienante lo puede es es la cuestión fundamental de la cual hemos hablado no hemos hablado de meme pero hemos hablado de esto es decir ¿cómo se puede traducir el contenido de los movimientos de liberación y de igualdad en las condiciones comunicacionales y técnicas presentes? ic rodus ic salta decía Marx que significa eso es el problema más difícil pero tenemos que solucionarlo cuanto a la relación entre desempleo y tiempo tiempo libre ya la palabra tiempo libre no me gusta mucho la utilizamos naturalmente pero el tiempo que el tiempo el tiempo tenemos que pensar que nuestro tiempo puede ser ser tiempo libre ¿por qué? también porque es la sola manera para superar el problema del desempleo el desempleo es una demostración evidente del hecho que la organización capitalista no funciona exactamente a nivel de la tecnología porque la tecnología que no es un producto del capital es un producto del trabajo cognitivo la tecnología ha producido una condición de liberación posible pero de hecho se determina en la forma del desempleo ¿por qué? porque el capitalismo no puede ni imaginar el hecho que se puede trabajar menos y redistribuir el trabajo parece totalmente claro parece si hablamos entre personas nacionales pero hay un obstáculo cultural profundo que se llama salario que se llama superstición salarial y a este punto me resulta fácil responder a la última pregunta porque cuando hablamos del feminismo cuando le hablo yo que no puedo considerarme integrante de un movimiento que pertenece a un género que es diferente del mío yo no puedo hablar del feminismo como si fuera una mujer pero puedo hablar del sentido universal que la cultura feminista que la episteme feminista ha producido ¿cuál es? es la superación de la superstición acumulativa acquisitiva lo que me pertenece es es mío y tengo que acumularlo el propio lo que es más rico en la cultura feminista yo diría en la cultura femenina en la historia de la cultura femenina es el principio disipiativo es el principio que identifica el placer con la relación al otro la modernidad se fonda sobre la idea que el poder es dominación de lo imprevedible desde desde el comienzo de la filosofía política moderna hay la idea por ejemplo en la obra de Machiavelli que es el pensador del poder político moderno Machiavelli dice el poder político el príncipe es la fuerza masculina que sotomite la imprevedibilidad capriciosa y femenina bueno hoy la la tecnología misma la riqueza misma del conocimiento social hace posible desencadenar el imprevedible femenino el imprevedible de la de la posibilidad desde la dominación masculina entonces la experiencia feminista no es solo reivindicación de género naturalmente lo es pero es algo de mucho más fundamental es la posibilidad de cambiar el paradigma de percepción del tiempo vivido entonces de relación con la producción y con y con el otro bueno de este modo damos cierre agradecimiento obviamente al sindicato empleados de comercio agradecimiento a Ezequiel Gato agradecimiento obviamente a Bifo y a continuar con estos espacios de pensamiento y diálogo gracias aplausos aplausos Gracias.